El relato que hemos escuchado del Evangelio de San Juan, que nos habla acerca de la adhesión de Dios con los sarmientos, cobra mucho sentido cuando lo confrontamos de alguna manera con la vida y obras de la Madre Santa Clara. Hemos escuchado en este relato del Evangelio que el mismo Jesús nos motiva y nos recuerda acerca de la necesidad de permanecer adheridos a Él, permanecer unidos a Él, es decir, formar parte de esa vida, de esos sarmientos unidos al brazo o al tronco de donde viene o donde surge, donde brota la salvia que necesitamos. Y ese fue uno de los grandes distintivos de la Madre Santa Clara, la generosidad. Sabemos por su biografía, que la Madre Santa Clara venía de una familia noble, es decir, de una familia de ricos, inclusive, ¿verdad? Por ahí algunos dicen que entre sus familiares había guerreros, había gente muy principal, ¿verdad? Y Santa Clara junto con sus hermanas tenían pues, como herencia de su familia, pues la generosidad. Gustaban de hacer obra de caridad, gustaban, ¿verdad?, de compartir de los bienes que Dios les había dado con los pobres, con los necesitados, con los enfermos. Y es así pues como conoce el Padre San Francisco. Sabemos que para ese tiempo, ¿verdad?, el Padre San Francisco en 1200, por ahí, al año 1200, andaba por ahí entre los pobres. Y eso llamó mucho la atención de todo el mundo, de la iglesia misma. Como este hombre, ¿verdad?, que también venía de una familia de ricos, había renunciado a todo para cuidar de los pobres, de los sencillos, de los humildes. Esto desde luego pues atrae a Clara. Y entonces decide seguir a Francisco, buscarlo, ¿verdad?, y seguirlo para continuar en esa obra, para que juntos, ¿verdad?, construyeran ese mundo de amor, ese mundo de generosidad, ese mundo, ¿verdad?, que Dios quería transmitir a través de estos dos personajes, Francisco y Clara. Pero permanecieron adheridos a Jesucristo, adheridos, ¿verdad?, a la vida. Y por esa razón es que sus frutos fueron frutos de santidad. Francisco y de Clara, frutos de santidad, porque permanecieron unidos a Jesucristo, permanecieron unidos a su doctrina, permanecieron adheridos a Él. Eso es lo que nos quiere recordar, pues, el mensaje del Evangelio de hoy, ¿verdad? Porque estos santos de la iglesia, estos santos, ¿verdad?, que han hecho mucho bien en la historia, pues han trascendido su obra, tal es así que hoy por hoy existen en el mundo muchas, muchas conventos de religiosas clarizas. Aquí en Sobranete tenemos un monasterio de las monjitas, las madras clarizas. Hoy es su día. Sería bueno, ¿verdad?, que les lleváramos un regalo hecho. Que restemos por ella, creo que también es un regalo importante.